...para que pueda gankear el Sharman. Y ahí la ping en la cabeza de Sharman. La ping, exactamente, del Thresh. Una ping en el Tribush es más que nada defensiva, ¿no? Porque si ponés una ping ahí, no creo que vayas a pullear mucho. Si. Ahí vemos el mid. Le va a tirar la ulti. Segunda kill, parece que no. Realmente si. 40 vidas para el Twisted Fate. Por lo que se salvó. Y pobre Fizz, no pudo pescar nada. Vamos al Sharman para cuidar la torre. Ya consentó, un enfrentamiento, intercambio de daño, Jax activando su ulti. Vemos que nada pasa. Por ahora, han intercambiado daño. Y ha salido farriando a Jax. Si, si. Más que nada, porque no tiene mana, tiene que regalear. Y ahora el Fandeon va a tener free farm. Exactamente eso es lo que se están atando mucho en el top. Sin embargo, Jax tiene bastante farmeo. Aparte del intercambio de daño que han hecho y el nivel que están perdiendo. 700 de oro de diferencia. Más que nada por el farm, no? Si. Y la first block. Los puzzles. Exactamente. Zax está haciendo lo mismo para Fizz. Tenemos que Sharman se asoma a bot, para intentar un pequeño banqueo, pero veo que nada sale. Y se tira Jax, va con todo y... No. Nada. Uy, 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 el Twitch of Fate está muertazo. Como decíamos, cuando piquaron a Zack es que puede gankear de una distancia muy segura. Y asegurar todas las kills, digamos. Un 3-0 de parte del Team Azul. Mientras me estaba matando al mid, el top Jax mató al Fanteon, muy cómodamente. Realmente salió por estos Fanteones sin intercambio de daño. Si, si. Era ahí. Veo extraño... Veo extraño que el... Uy, se armara Teamfight. Uy, ahí. FF. Draven no quiere nada con esa Teamfight. Se va a la mierda. Igual se llevan aquí... Vine. Realmente esas dos kills en Podlay se les va a hacer bastante difícil. Draven ha perdido bastante farmeo. Y kills, a diferencia de Vayne. Que ya está mucho más adelantado con los sítems. Se le viene cuesta arriba... El juego para el... Lado Púrpura. Pero... Nunca nada. Está dicho. Bueno, ahí se vienen todos. Aquí vemos un... Uy, te diste Fade. Uy, te diste Fade. Uy, el Fanteon. Le caen todos. A ver si salgo con la lámpara. Y se va con la lámpara. ¿Cómo se ha salvado esa Vayne? Ay, ay, ay. No, no se salvo. Ay, no se salvo. Se la terminó matando con el Remain. Sí. Ahí aparece Fizz. Y se escapa de la lámpara. Jarron le ha agarrado la ulti. Con el saltito poderoso de Fizz. Y van por Draven. Y van a Fizz con el dragón. Se tira Jarron con todo. Hacia Fizz. Y ahí lo agarra. Y lo agarra a Jarron Gale. Lo han hecho. Lo dejaron en mil pedacitos. Ahí tiraba el juego. Uy, esa ulti del Fizz. ¿Qué hace que le no sea Iona? Exactamente. No sabía qué hacer. Le van a seguir corriendo. O quedarse. Y realmente le ha quedado. El dragón. Prácticamente gratis. A los del team. Sí, sí, sí. Como están tomando cada. Cada ventaja. En kills. En farmeo. En dragon. Realmente se la están dejando bastante difícil. Ya le sacaron 3k de oro. A Notorti. Sí. Eso va a ser muy notorio. Sí, sin dudas. Más que nada ya se puede notar en las builds, ¿no? Sí, realmente. Mirad, fíjate la build de... De la Vayne. Ya queriendo... Hacerse un rey arruinado. Hacerse un rey arruinado. Sí. Un rey king. Un rey king. What the fuck. No, no. No, no. ¡Pero no! Es el nombre del ítem. Ese no nombre el ítem. Me pregunto qué pasará por sus cabezas, es decir... ...¿Cómo revertimos esto, no? Realmente sí. Vale, les van a tener bastante difícil. Yo creo que van a tener que hacer más gan como el que hicieron en bot, pero asegurarse la skill, y que no se lo den vuelta. Sí, realmente... Porque en bot estando 2, si el Fanteon y el Twisted Fate tienen Rango para la ulti, van a aparecer en vez de 2, 4, y eso... Eso puede ser tanto como verlo muy positivo, y también negativo, porque si Fanteon baja con su ulti... El Jax se le tira a la torre. Exactamente, Jax le apoyaría hasta el alma, más o menos. Tenemos el Harvan en el bush... Y se tiró el Jax, y ay ay ay, ¿qué va a hacer el Jax? Y se escapa con el turn, no, creo que se escape. Charon le dijo, vos de acá no te vas, yo te agarro con mi ulti. Impresionante como monta ese Jax. Intentan hacer un dive para matarlo, y le tira a Fanteon, y creo que salen perdiendo. Muere Jax, pero también muere Fanteon. Realmente, ese Jax... O sea, demostró lo gran poderoso que es un Jax, contra Jax, campeón en top. Si, sin duda. Igual la torre va a quedar, si no la tira va a quedar muy bien herida. Y bueno, le robaron el Blue. Vos estás en top, le dijeron al jungle, vos estás en top, te robamos el Blue, igual él le va a robar el Blue de ellos. Ahí le van a tomar su Blue, porque se dieron cuenta de la jugada que le quisieron hacer. Por lo visto, ya salieron mal. Aunque Fizz y Sack están yendo lo más rápido posible, para ver si pueden llegar. Pero no creo que lleguen. Tranquilamente. No creo que lleguen. Ay, el Tweet de Fate. No, no. Se escapa. En botlay, intercambiando un poco de daño entre Draven y Vayne. Lo que veo es que el Team Purpura está gastando mucha plata en Wards, y hasta ahora no está sortiendo efecto, porque... Realmente se. Sí. Y han tomado más kills que ellos. Claro. Y en Farmeo están perdiendo. Demasiado. El único que está ganando del Púrpura es el top. Y el jungle están bastante empatados. Pero... Las asistencias que hacen. Acá vemos un cambio de lane. El Tweet de Fate no quiere saber nada con el Fizz. Dice, me voy a top. Igual es sin suerte, porque aparecen dos en top y no le dejan hacer nada. Nada le dejan. El Tweet de Fate. Va a tener... Uy, se tira a Fanteon. No me ha sonado UCI de Fanteon. Todos se le tiran a Tweet de Fate. Saco activando su ulti. Se logran escapar. Plashea Sack. Usando flash de parte de Sack. Plashea Tweet de Fate. Trae Harvan. Ah, bueno. Uy, como desapareció el Tweet de Fate. Realmente ya... Dando vuelta a toda la King Fight. Está peleando. Cachando ese Fizz. Dio vuelta a todo. Lo que parecía... Con su Q. Saca 250 de vida, eh. Exactamente. Aquí vemos el bot. No pasa ni medias. Yéndose. Sin embargo... Aprovechan ese tiempo para robarle el Red. Si, le van a robar. Realmente se lo robaron. Eso le repercutará mucho a Harvan en la jungla. Ya que pierde... Crips y nivel. Y eso ya hace bastante diferencia. 4k... 4.3k de oro. Sigue aumentando la diferencia de oro. Sigue aumentando la diferencia de oro. Y sigue aumentando el abismo que tiene entre un team y otro. El primer paso. Bueno... Ya que el jungla robó... El Red enemigo. ¿Por qué no para la de Carre? Si, no. Ahora... Imaginate una ving que ya estaba bastante fideada, con su par, ahora con un red. Atasca aparte de eso. El Twisted Fate ya no sabe que hacer, se va para top, lo asesinan, se queda mínimo. Y Phil le toma control total de la lane, mostrándole un poco el daño que tiene. Vemos aquí como intenta ya no matar a... Uuuuy, acá el Twisted Fate, ¿qué pasa acá? Cae el Twisted Fate. Vainy se logra llevar a... Ah, Draven. Uy, fuma, dando vueltas, un 3 contra 2. Se lleva también. Oh, acá hay un Phil con teleport. Y un triple kill. Un doble kill. Un doble kill. Un doble kill. El Thresh se le llevó una. Ha, Thresh KS. Report, por favor. Vainy se los ha marcado, realmente impresionante. Es increíble como esperan que los gankeen y le hacen un contra gankeo increíble. Si. A parte de Phil, muy bien, atento con esa ward que le ha dejado Thresh para que pueda bajar. No, no, no. Aquí vemos en top que intentan... Deshorten al Jax. No, no, no. Pero nada, porque se escapa tranquilamente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero nada, porque se escapa tranquilamente. Y otro free round. El segundo round para el equipo azul. Realmente se están marcando. Y se lo llevan. No, no. 6.4 cada diferencia, eh. Aquí vemos que en top intentan hacer una especie de die. Lo están esperando que se vaya a rescalear. Vainy, como te decíamos del oro. Vainy ya tiene la ruina de King. Creo que esta es la decisiva. Un gankeo. Acá muere ya... A Jax. Y no... Parece que no... No vuelve a morir Jax. Activa su ultimate. Y no les hacen nada. Parece que se los va a llevar a top. Parece que se los va a llevar a top. Ah, le cayó pobre Jax. Realmente se los banco bastante en top. Tuvieron que quedarle... Tienen kill. Y torre. Ahí vemos Jax que se tira. Bueno, Jax. Digo Zack. Y el mid... Contentazo. Tirándole la torre. Creo que igual no va a llegar. No creo que llegue. Ah, prefiero abandonar y no arriesgarse a morir. Y retrocede Fizz. Bot totalmente controlado. Jax. Ese dúo Vainy y Thresh realmente deja complicado al otro dúo bastante agresivo. Traivenle ahora. Realmente yo creo que Thresh es un support mucho más fuerte que Leona. Sinceramente por la pasiva. Por lo que stackea y el daño asqueroso que tiene. Si, sin duda. Igual creo que Leona... Uy, ahí ahora... ¿Qué más? Sin usarlo. La Vainy iba caminando. Así nomás. Tranquilamente cae Pantheon con la ulti. Stunea a Thresh. Le caen todos a Thresh. Se logran llevarla aquí. Viene Fizz. Ultea Draven. Y lo logra matar. Sin problema. Viene sigue viva. Realmente se ha posicionado muy bien esa Viene. Espectacular. Jugada. Muy buena. Que se acaban de hacer. Y Viene. Parece tener más vida que un gato. Porque nunca se muere. Realmente se acabó. Con la Rear, no. Esa. Al Jarvan y al Phantom. Desapareció. La verdad. Que si. Sinceramente. Se los ha llevado. Como si nada. Y un 4-0. En la TF. 15-14. Sabemos que en kill han tomado. Una gran superioridad. 15 kills a 4. Lo mismo en. En oro. 31k a 23k. Acá. Y ahora también en torres. En torres. También se han llevado. La de mid. Y la de bot. Me parece que la van a tener bastante difícil. Para dar la vuelta. Ya han probado con la TF. Y no les ha rendido. Porque esa Viene. Si. Se los está amargando a todos. Como si nada. Tienen una muy buena posición. Y sin embargo. Si están dos solos. Como en este caso. En muchos casos. Ha estado el Thresh. Y la ven solo. El teleport de. El Phish. Te cambia todo. Porque. E. 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 Es un. Contra 2. Y el Phish. Destorza todo. Y no hay nada. Alguien. Que se indica como un Phish. Y. Menos un Phish. Fidado. 5-0. Si. Que tiene completo. El. El.